Bueno, la verdad que es una gestión que creo yo hemos alcanzado las metas y los desafíos de un instituto que tiene una actividad muy compleja, porque la demanda habitacional en todos sus sentidos es muy amplia, donde hemos utilizado prácticamente todos los programas y proyectos que existen para poder atender esa demanda que pasa por los pueblos originarios, por los rurales, por las villas, por los asentamientos, por las entidades intermedias, por lo que hace a los obreros, a las empresas, a las cooperativas, a todo un desafío que tenemos con el barrio Tova, a la construcción de edificios, programas y obras que tienen financiamiento, algunas que no tienen y caen el financiamiento, pero que creo yo que hemos logrado lo más importante, que es dar solución a muchísimas familias. Y esa familia, nosotros entendemos que su sueño fue la vivienda y es la vivienda. Y entendiendo desde ahí, es el cariño, el amor, la dedicación y la prestancia que le pusimos, y sabiendo que si no teníamos también el compromiso y el respaldo de nuestro gobierno nacional, a través de la presidenta, a través de quien es el secretario de Vivienda de la Nación, Germán Nivelo, y toda la subsecretaría de Vivienda de la Nación, no podríamos haber cumplido esto, y la colaboración de las distintas áreas del gobierno. Por eso yo soy un agradecido a la vida, a Dios, pero en este caso a los organismos, al Ministerio de Ordenamiento, Territorial y Planificación, de Gustavo Martínez, que verdaderamente trabajamos codo a codo y mucho por el tema de los asentamientos, de la organización, del área del PROMEBA, bueno, cada una de las APAC, con todos hemos trabajado articuladamente, entendiendo esta concepción de que el Estado es una red. Y desde esa red fortalecimos esos vínculos, pero no dejamos de lado nuestras metas, que es la meta que planteó el gobernador y que si Dios quiere las vamos a superar plenamente ahora al final de la gestión, cuando entregue este gobierno el 10 de diciembre de 2010. Trabajando mucho en lo que es la campaña, si bien tengo que asumir en el municipio, pero también voy a pedir ahí el permiso correspondiente para poder trabajar en algo que es tan serio, que yo digo que un candidato o alguien que quiere ser gobernador de la provincia debe dedicarle tiempo y debe además tomarlo con mucha responsabilidad, como yo tomo todos los desafíos que le he tomado en mi vida. Y por eso es que voy a trabajar desde ese lugar y que, bueno, siempre es trabajo, relación con la gente, ver los programas, ver los problemas, los proyectos, fortalecer este proyecto. Nosotros decimos que esto es continuidad, pero con revisión quizás de las cosas que no están funcionando y que hay que hacerlas funcionar. Y en eso hay que tener un oído en la gente, hay que diseñar políticas, hay que conformar equipos, hay mucho por hacer. Y bueno, me voy a dedicar el tiempo a eso. Con muchas ganas quiero agradecer la verdad que el acompañamiento de los equipos técnicos, la predisposición de los equipos técnicos, de las entidades, de las instituciones, bueno, de todos los sectores para que podamos caminar en este sentido.